¡Veis tomar a la manera de Juan Sebastián Vá! ¡Ponedle de espaldas! ¿Cómo? ¿De espaldas? ¡Tocad al revés! ¡Ponedme otro! ¡Ponedme otro castigo! ¡Tocad como Gloop! ¡Aburre! ¡Otra cosa! ¡Como Händel! ¡No me gusta! ¡Otro! ¡Imitad a Salieri! ¡Sanieri! Eso está mejor. Tiene interés. Por favor, por favor. ¡Ponedme otro!